Bueno, a ver, venimos hablando desde hace varios días, venimos hablando de la elección en Río Ceballos, la fecha está definida, es el 28 de julio, lo definió Omar Albanese. Hay una serie de movidas políticas que estamos intentando descifrar en estos días previos a que se presenten las listas definitivamente. Y estamos acompañados de uno de los referentes de compromiso por Río Ceballos, que es Eduardo Valdacci. ¿Cómo te va, Eduardo? Gracias por venir. Buenos días, Dante, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, a ver, hay muchas cosas para charlar. Primero te hago una pregunta más general como para ir entrando en clima. ¿Cómo ves lo que está pasando en los días previos a la presentación de listas? Estuviste el otro día en la reunión con la Junta Electoral, había como 11 candidatos. Sí, la verdad, con preocupación. Evidentemente, vuelvo a decir, este divorcio, esta falta de consenso. Evidentemente que una sociedad totalmente fracturada y lo que hemos padecido, porque la verdad, esta falta de institucionalidad de municipios con las organizaciones intermedias no ha llevado a esto. Me parece que esto es la necesidad de querer formar parte de algún grupo político que tenga aspiraciones de ser intendente. Y me parece que esa desvinculación de la sociedad con el Estado me parece para nada bueno. Y cuando empiezan estos movimientos políticos, también uno entiende que hay gente que realmente viene trabajando y creo que el compromiso por Dios de Barrios está en ese espacio. Y hay otros que pareciera ser que se lanzan porque creen que hay que lanzarse simplemente, porque viene la fecha de la elección y hay que estar. Evidentemente que esto, uno que hace que tiene años, sabe que esto ocurre. Evidentemente que lo nuestro fue algo diferente, es una construcción de un espacio diferente en donde lo primero que decimos es que no somos dueños de la verdad, que la verdad absoluta no existe, que tenemos una parte, nosotros teníamos eje programático para encabezar o para estar en un proyecto político, pero la decisión fue de abrir el juego, abrir a esa sociedad que quería expresarse, que quería ser escuchada. Y eso es lo que hicimos. Hoy en día conformamos un espacio político bastante pluralista en el sentido de que están participando diferentes, no solo de la política, sino a veces de instituciones en nuestra ciudad, en la búsqueda de esto, de un consenso y de lograr el mejor proyecto para nosotros, sino para la gente. Recién damos algunos datos de la elección municipal, datos históricos. En el 95 votó el 76.4% del padrón, en el 99 casi el 80%, en el 2003 el 71%, en el 2007 el 77%, en el 2011 el 70%, en el 2015 el 70%. Yo decía que va a bajar un poco alrededor del 60-65% en la próxima elección, vos me decías que te parece que no. Yo creo que no, me parece que va a estar cercano al 70%, pero mira que significativo lo que dijiste, pareciera que, y bueno, confirma la teoría que uno tiene del descreimiento de la gente, o sea, la falta de participación es eso, me parece que hay gente que no tiene la voluntad de estar, porque fíjate desde el 99 cómo ha ido decreciendo y bueno, tratemos ahora de estar al 70%. aparte porque es fundamental, o sea, tenemos la herramienta, cada uno de los vecinos de Río Ceballos tenemos la herramienta para mejorar y modificar la realidad que hoy tenemos. Ahora te llevo al peronismo. Cuando uno analiza los números del peronismo histórico en Río Ceballos, se encuentra con que las dos grandes elecciones del peronismo son la de 1999 y la de 2011, perdón, la de 2007. En esos momentos, con la candidatura de Sergi Piconia, no, perdón, estoy mintiendo, es 99 y 2011, sí, 2011. Con dos candidaturas de Sergi Piconia, el peronismo logra ganar la elección con números realmente contundentes, muy cercanos al 50% en los dos casos. Una elección palo a palo con Lemos en la última. Yo siempre digo que el peronismo unido no gana la elección, pero cuando uno lee un poquito hacia atrás en esos resultados, se encuentra que ha habido candidatos, en su momento fue Bustamante, en su momento fue la propia Sonia Loza, que fueron candidatos por fuera del peronismo, pero así todo el peronismo con una gran unidad logró quedarse con la intendencia. Hoy la discusión está en si el peronismo se une o no se une. Ustedes han planteado que están buscando la unidad del peronismo desde Compromiso por Río Ceballos. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, exactamente, eso es lo que se está trabajando también, más allá de la formación o la conformación de un proyecto, de una plataforma electoral, no desconocemos que la necesidad de que el peronismo esté unido como alternativa para la sociedad. Estamos en tratativa, evidentemente que uno que forma parte de lo institucional que tiene responsabilidad, también tiene la responsabilidad de esta conformación. Y en esto seguramente hay actores que tienen mayor responsabilidad, y también gestos en los cuales debo destacar lo de Sergio. O sea, Sergio fue una de las cuestiones que, para que pudiéramos sentarnos a conversar, que él no fuera candidato. Bueno, me parece que en una decisión, desde el grupo político, desde el espacio que conformamos, se tomó la decisión, y tratar de seguir avanzando en esta conversación, en esta busca de los consensos necesarios para que el perónimo tenga la posibilidad de triunfar en Río Ceballos. Para que quede claro, cuando uno ve las encuestas que maneja el gobierno provincial, y las he visto personalmente, porque si no hay que decir que hay gente que anda mostrando encuestas por pantalla telefónica, pero cuando uno ve las encuestas reales, Espiconi era el que más medía de los peronistas de Río Ceballos, después le seguía Chichi Murúa con varios puntos por debajo, muy cerca de él estás vos, y le sigue Alberto Bustamante con André Leguizamón V. Esto en la postal de las encuestas que se ve. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Es cierto que Murúa planteó que él era candidato, a no ser que Sergio Espiconi se bajara de su candidatura? Evidentemente eso fue una conversación que yo tuve con Pablo, en donde se planteó esa alternativa, y también se planteó la alternativa que si yo era el candidato, él también bajaría su candidatura. En definitiva, lo que te quiero decir, que sí, que existió, pero bueno, lo de Sergio nosotros también lo planteamos, era, formaba parte de este acuerdo que se podía lograr, y bueno, en esto estamos, o sea, estamos buscándole la vuelta a ponernos de acuerdo. O sea, pero digamos, Espiconi, que era el que más medía, le pidieron un gesto y lo tuvo, vino aquel otro día y dijo, yo no soy la síntesis, y fue claro, refiriéndose a Chichi Murúa, diciendo, yo me bajo, y dando a entender que esperaba que él se bajara. ¿Ha habido alguna señal por parte de Pablo Murúa de bajarse después de que Sergio Spiconia, que repito, era el que más medía, tomara la decisión de decir que no quiere ser candidato, o que en realidad sí quiere ser candidato, pero baja su lista en pos de una unidad del peronismo bajo tu nombre? La verdad, bueno, la cuestión es plantearlo desde este punto, desde esta acción que se puede dar. Evidentemente que si yo tengo la posibilidad, porque el espacio me ha pedido ser candidato, bueno, trabajaremos en eso, a ver si la decisión de Murúa, existe alguna posibilidad de que él se acompañe a esta cuestión, en el sentido de que, bueno, tengamos la oportunidad, vuelvo a decirlo, tengamos la oportunidad de ofrecer la mejor gente para nuestra ciudad. Y en este contexto, cuando ves tantos candidatos y se ve que hay un sector del electorado, porque también hay que decir que cada vez que el radicalismo o el peronismo ganaron con números notables, me refiero a Chacho Alonso en el comienzo de la década del 80, a Spiconia en las dos fechas de las que hablábamos recién, no ganaron con el voto peronista solamente, sino que lograron ambos en una síntesis lograr congregar a otros sectores de la ciudad. Yo creo que sería lo mejor que nos pueda pasar. Y en la construcción de eso estamos. Porque me parece que no alcanza, y no solo no alcanza para ser gobierno, sino no alcanza para esta cuestión, esta reconstrucción de nuestra sociedad. Y a eso te quiero llegar, o sea, el objetivo es eso. Por eso tenemos que ser capaces, los dirigentes políticos, despojarnos todas cuestiones personales y ponernos al servicio de la gente. Si la política no le sirve a la gente, nosotros debemos dedicarnos a otra cosa, porque eso es lo que tenemos que lograr. Los consensos son necesarios, ver para adelante, tener la inteligencia de poder ver lo de adelante. ¿Por qué? Porque me parece, y en esta cuestión es algo para mí que sirve. nosotros tenemos mucho potencial para crecimiento desde el perónimo de Río Ceballos en lo dirigente y me parece generacionalmente algunos van a tener la posibilidad más adelante. Me parece que eso no debe dejarse de lado ni tampoco ser tenido descartado. Por lo cual digo, ojalá tengamos la suficiente, no sé si voy a decirle, pero me parece que forma parte de una grandeza y despojarnos de estas cuestiones personales, de este egoísmo de querer ser para que realmente pensemos en cada uno, porque no puede ser que todo, o sea, estoy convencido que todo lo que formó parte de la política y desde el perónimo que hemos tenido una formación, sabemos para quién queremos gobernar, para quién queremos llegar, pero también estamos dispuestos a mejorar el desarrollo de nuestra ciudad que se ha caído tan bajo. Tengo una última pregunta política en base a las elecciones y después te quiero hacer algunas preguntas políticas personales. Fijate este número, en el 83 Alonso gana la elección con el 46.81% de los votos, en el 87 gana con el 39.43% de los votos, en el año 95 Estallo gana la elección sumando Unión Vecinal y Peronismo con el 47.37% de los votos, Espiconia gana en el 99 con el 46% de los votos, gana en el 2003 con el alrededor del 47% de los votos, esos son los grandes triunfos y después cuando uno ve las últimas elecciones se encuentra con que por ejemplo Albanese ganó con solo el 32% de los votos, estamos hablando casi un 16% menos de lo que obtuvo Chacho Alonso en el año 83, casi con un 16% menos también de lo que obtuvo en su momento Espiconia. Y vos fijate en la elección del peronismo en el año 2015, apenas el 24.72%, o sea, más de 23 puntos menos de lo que obtuvo en los momentos en los que Piconia hizo sus mejores elecciones. Evidentemente que lo que estás nombrando vos es el peronismo, o sea, el voto peronista cerrado, no unido, sino el voto que tenemos de la gente que acompaña siempre al peronismo. Ahí no te olvides que lo tenés que sumar a Alberto que está en el futuro. Pero lo que te quiero decir es que también hay que contextualizarse con lo que pasaba en cada momento de las elecciones. Porque esto de las elecciones que vayan separadas ocurrió, ha ocurrido en los últimos tiempos, pero en las primeras épocas de nuestra democracia se acompañaba, teníamos un solo proceso electoral que acompañaba la elección a gobernador y a la elección a presidente. Y si vos te fijas en cada... O sea, seguramente no han sido muy diferentes los números de Alonso con respecto a Angelo y a Alfonsín en el 83. No, no fueron diferentes. lo que quiero... Pero lo que te quiero significa que es muy importante la elección de Schiaretti hace muy poco tiempo. Schiaretti tuvo un número que yo creo que ninguno estuvo en la cantidad de... Schiaretti lo votaron 6.200 personas. Acá en Río Ceballos. En Río Ceballos. O sea, cuando vos me hablas que para ganar 3.000 necesitas 3.000 cosas, vos decís... ¿Y el gobernador? O sea, ¿cuánto vale la opinión? No la opinión, sino la decisión del gobierno de la provincia de acompañar a un candidato. Tal cual. Me parece fundamental porque no estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de meses. entonces, si nosotros somos capaces de construir una alternativa peronista y apoyada por el gobierno de la provincia y quizás a lo mejor también por la nación, creo que tenemos la posibilidad no de ofrecer, sino de ya de garantizar a la ciudad el mejor gobierno. Y no lo dice Valdacci, pero lo voy a decir yo, porque si en la última elección Murúa alcanzó el 24% de los votos y en la elección a gobernador Schiaretti estuvo alrededor de los 6.000 votos, quiere decir que son el doble de votos, porque Murúa alcanzó 2.996 votos, el doble de votos de lo que pudo alcanzar Murúa en la última elección. Entonces, ahí sí hay una muestra clara de que Murúa quizás no resume al votante peronista que sí resume Schiaretti. No, no. Que no nos alcanza con el voto peronista. Evidentemente que yo en esto tenemos que decir claro, no tenemos 6.200 peronistas, pero sí tenemos 6.200 personas que estén de acuerdo con el gobierno de la provincia. Es lo que tenemos que lograr, que esas personas más allá de él estén de acuerdo con nosotros también. Bien. ¿Qué dice la coneja? Mira, la coneja Valdacci es el hermano de Dordo Valdacci. Sí. ¿Y quién es el descarriado? Tienes razón porque él es hermano mío, no yo soy hermano mío. ¿Y quién es el descarriado? ¿Y quién es el descarriado? ¿Y quién es el...? No, el descarriado no existe porque... ¿Pero la familia tuya es peronista o la familia tuya es...? Bueno, tenemos en mi composición de patriarcal mi padre no era peronista, o sea, no era peronista, pero mi madre y tengo el orgullo de decirlo, en la municipalidad de Río Ceballos había un busto de Eva Perón. Sí. En la revolución del 55, creo que lo fue arrancado y... La familia plante fue protagonista de arrastrar el busto de Eva Perón por la calle de Río Ceballos. Y hay una foto que todavía recuerdo, que todavía tengo... Y los Ceballos también dicen, en donde mi madre está presente, mi madre era joven, tenía 14 años y está presente, o sea que tengo un vivo recuerdo de lo que es para mí el perónimo y el perónimo para mí, yo no lo mames, tanto a mi madre porque a mi madre no le interesaba, pero yo tuve un abuelo que fue sindicalista del gremio de gastronómicos cuando el turismo en Río Ceballos era importante, mi abuelo, mi abuelo Rodríguez, fue un gran impulsor y un gran defensor de todas las cuestiones del perónimo y quizás él, a través de la sangre, tengo esa pasión. Y mi hermano ha tenido diferentes caminos, retornos... Yo digo que es el más peronista de los del PRO, ¿no? De todos modos, en su estética para hacer política... Él se inicia o da sus primeros pasos junto a Carlos Menem. Claro, claro. En la época de la presidencia de Carlos Menem. Cuando estaba en la cancillería, digamos. Exactamente, a través con Jorge Cardoso que trabajaba, trabajaba en cancillería y tenía... Aparte, también, evidentemente que le facilitó esa llegada o esa posibilidad de estar, el hecho de que él ha sido un destacado, fue un destacado árbitro y tenía la posibilidad del... El turco Menem era muy futbolero. Claro. Entonces, también se dio esa... Pero tuvo... Empezó su camino. Después, se dedicó más a la profesión, llegó a lo que más aspiraba y bueno, después tuvo la posibilidad de a través de Macri de haberlo convocado y trabajar con una idea. Evidentemente que políticamente no tenemos muchos puntos de coincidencia desde el momento. Pero bueno, a veces la lucha de esta familiar pasa por quién la lleva a votar a mi vieja. Claro. Eso me han contado. Y el tema pasa... Bueno, pero yo voy a contar el otro. Mi vieja vive conmigo, o sea que... Tengo alguna... En eso tengo una ventaja. Pero no, evidentemente aprendimos a convivir en una familia en donde la discusión política fue una parte como otro aspecto, pero no es para... No es para pelearse ni para volverse loco. Y cuando pensás en la elección en Río Ceballos, pensás que la coneja puede ser un actor importante para vincularse con el gobierno nacional a la hora de pensar en un gobierno. Yo creo que no hay que... Él ha sido muy importante para Sal Cipuedes, por ejemplo. No hay que descartar nada. O sea, uno que trabajó en política... A ver, para mí la política es esta carrera en la elección, pero una vez que esté elegido el intendente pasa a ser el intendente de todos. Y el intendente de todos significa tener la responsabilidad de hablar con todos. Y evidentemente no lo puedo desconocer de que mi hermano tiene una raíz en la ciudad, tiene una raíz en el departamento. Importante. Creo que me beneficia si yo tengo la posibilidad de serlo. Y evidentemente que uno, el que sea gobierno, tiene que utilizar todos los medios para gestionar. o sea, Río Ceballos, más allá de lo que hoy está, las obras necesarias para la ciudad no pueden salir del presupuesto municipal hasta que esto no se consiga un equilibrio presupuestario. Lo cual necesita tanto la provincia como la nación para obras importantes. Ha sido claro y me parece que contundente a la hora de decir el proyecto de ciudad que se desea, digamos, y que ustedes han construido en el espacio de compromiso por Río Ceballos requiere sí o sí de un compromiso de la provincia de decir voy a acompañar una gestión. Eso me parece que queda claro. Evidentemente, Dante, es contundente eso, tiene que ser. O sea, está el apoyo de la provincia me parece que podemos sentar las bases de una futura y una exitosa gestión. Y la otra pregunta sería la siguiente. Vos sos el candidato elegido por compromiso por Río Ceballos. en su momento lo hablamos recién Murúa dijo que si Espiconia bajaba su candidatura él bajaba la de él. ¿Qué hace falta para que vos seas el candidato de la unidad del peronismo de Río Ceballos? Seguir las conversaciones tener evidentemente algún diálogo a nivel provincial y en el cual nos pongamos de acuerdo. Si Murúa no se baja será un tema resólverlo con el espacio. Si hay algo que hemos aprendido de este tiempo es la conformación de esa en donde la opinión de cada uno es valedera y cada uno también es respetable de la opinión y me parece que la decisión es que tomarlas en forma conjunta. De todos modos hay que decir que por primera vez el peronismo de Río Ceballos está trabajando con sectores diferentes incorporando el kirchnerismo incorporando otros sectores también y ellos han dicho que sos vos ¿eso te genera un compromiso independientemente de lo que pase por fuera también? Exactamente me parece que existe ese compromiso una parte del peronismo una parte del peronismo encuentra una forma de construcción política diferente déjame decir que entre los que están apoyándote hay dos figuras que tranquilamente podrían ser candidatos precisos o tres y me refiero a Alberto Bustamante que tiene vuelo propio y lo ha mostrado me refiero a Sergio Picoña que ha sido intendente dos veces y me refiero a Andrea Leguizamón o sea que hay tres personas que tranquilamente podrían encabezar una lista que han dicho dejo esa aspiración para ir con Valdasi más que dejo esa aspiración hemos coincidido en un proyecto hemos coincidido en un espacio no hemos comprometido que por eso digo que el peronismo sea comprometido que es más importante el proyecto que las personas y nosotros hemos construido un proyecto el cual hoy quizás este grupo ha decidido que yo sea el que le encabece pero vuelvo a decirte lo importante de todo esto quiero resumirlo que el peronismo tiene que conseguir la síntesis del proyecto para llevarlo a cabo y la síntesis pasa por aquella persona que tenga la posibilidad o la inteligencia para lograr todos los acuerdos necesarios explicó y dijo el otro día yo no soy la síntesis vos crees que vas a hacer la síntesis ojalá por lo menos del espacio en el cual participo me han dado ese paldarazo Eduardo muchas gracias gracias por venir no gracias a vos y bueno realmente es un gusto explayarme volver a renovar en estos momentos nosotros en este tiempo nos pasa una adrenalina diferente que a veces la gente común no lo entiende pero nosotros somos apasionados o sea nosotros la verdad que debemos ser unos agradecidos y un agradecido de la política porque la política me ha permitido no solo no solo hacerme conocido sino transitar un camino con valores muy altos y mantener esa línea cuando vos mencionabas a mi hermano pero yo también no puedo o sea no puedo tener puedo ser diferente que mi hermano pero tengo los mismos valores o sea nosotros hemos sido formados y me parece que es bueno que como sociedad tratemos de construir y vuelvo a decir por favor pongámonos de acuerdo hay una nuestra ciudad nuestros vecinos nos piden cada uno cada vez que recorro la calle porque yo debo decirlo que yo nací nací en la calle porque yo desde muy chico empecé y después tuve actividad y cuando fallece mi padre yo tengo que hacerme cargo de la parte de la soberbia y el contacto directo con la gente yo la tengo eso nunca nunca me falto y siempre y siempre digo que si algo que me hizo comprometerme en política es devolverle a nuestra sociedad algo que me dio porque todo lo que tengo lo tengo gracias a ellos tengo que poner una pastillita he hablado de política con tu hermano mucho y nos tenemos cariño también me parece que él es más vivo pero políticamente vos sos mucho más sólido decíselo porque a él que a veces quiere ser gobernador y vicegobernador para mí le falta un poco que sea lo que tenga que ser o sea mi hermano fundamentalmente ha sido exitoso en lo que emprendió y la verdad que para nosotros fue siempre un orgullo que no atropellidos llegara a los lugares que llego o sea un segundo que loco eso con tu viejo muerto joven con lo que tuvieron que remar de que loco eso pero vos sabés vos sabés que es un orgullo porque yo debo decir yo he participado en muchísimas instituciones y digo y siempre lo hablo como una cuestión de mi vida siempre arranqué de cero y sabe que tuve siempre la oportunidad de llegar a lo más alto en lo que emprendí bueno hoy quizás tenga la posibilidad de llegar a eso tampoco me desespero pero sí que me siento orgulloso porque todo lo que emprendí lo arranqué y a veces hasta de menos cero pero con convicción con perseverancia con honestidad con transparencia siempre llegué o siempre me propusieron estar la cabeza de algo bueno ojalá nos pongamos de acuerdo Eduardo Valdasi el referente elegido por el sector de compromiso por Río Ceballos que congrega diferentes sectores del peronismo para encabezar la lista del peronismo buscando la unidad de todo el PJ de la ciudad conversando con nosotros aquí en la mañana de Buena Vista Radio